Bien, saludos amigos de Pío Deportes. Estamos con Génesis Evangelista, jugadora del club Mauricio Váez. Génesis, gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes por estar aquí. Génesis, el conjunto del club Mauricio Váez, tres victorias, dos derrotas. Entonces, cuéntanos hasta el momento cómo te has sentido con el conjunto y qué deben ustedes mejorar para lograr llevarse el campeonato. Bueno, con el equipo estamos bien, practicamos bien. Pero lo que tenemos que mejorar yo creo que es la defensa y el llegar al balance cuando ellas rebotan, que nos estamos quedando. ¿Crees que ha sido buena la armonía en el equipo, la química, en fin, en sentido general? Danos tu evaluación al respecto. Yo creo que la química del equipo no ha sido buena porque estamos peleando mucho en la cancha. Yo creo que no deberíamos. Si damos un pase mal, no hay por qué pelear y para la próxima hay que dar lo mejor. No creo que deberíamos estar peleando en pleno juego porque eso hace que se desconcentra el equipo. Sin embargo, el equipo mantiene mucha pelea. Hoy perdieron frente a las Águilas de Guachupito y fue un partido sumamente peleado hasta prácticamente el final. Sí, pero para el próximo vamos con todo siempre porque no nos podemos quitar. Eso no me perdió la guerra. ¿Cuál ha sido tu inspiración de manera personal para ser el tipo de jugadora que eres? ¿Cómo? ¿Tu inspiración para ser el tipo de jugadora que eres? Mi inspiración. No sé, yo juego así. Eres una jugadora muy, muy versátil, muy rápida, muy sagaz en el tabloncillo. Eso depende de la práctica que uno haga también y el positivismo que uno tenga porque yo confío mucho en mí y en mi equipo también. ¿Cómo ha sido el apoyo de tu familia, de tu madre para lograr ser la jugadora que eres y lo que quieres llegar a ser? Mi mamá me apoya, pero el que siempre anda conmigo es mi papá. Mi familia me apoya en el deporte y en todo lo que yo deseo hacer. ¿Son ellos deportistas? ¿Han practicado el deporte? No, no son ninguno. Yo sola, en mi casa. ¿Y cómo fue el hecho de ellos ver que tenían una hija y que les gusta el deporte? Cosa que antes, ya no tanto, pero antes no era tan fácil de ver. Ay, se me olvidó. ¿Pero cómo fue tu niñez y tu amor con el deporte? Yo siempre jugaba en la calle con los muchachos por el barrio y un día le dije a mi papá que quería jugar baquebol y él me llevó para el Mauricio. A jugar. ¿Y a partir de ahí ha sido un éxito todo? Gracias a Dios. Genesis, ¿cómo es tu relación con la selección, con las autoridades deportivas dominicanas? Bueno, por ahora sí, sí, bueno. Nada fuera de lo normal, todo normal. ¿Qué podemos esperar después de este torneo de Genesis Evangelista? Más, más de mí. Más de mí, más de ti, con muchísima calidad, como lo hemos estado viendo. Con Dios mediante, si será así. Bueno, muchísimas gracias Genesis por estar con nosotros y por último una palabra de despedida a la fanaticada del club Mauricio Baez, a la fanaticada del baloncesto y muy especialmente a la del baloncesto femenino. Que nos sigan apoyando, los que están viniendo y los que nos apoyen, porque en verdad, en verdad lo necesitamos. Bien, muchísimas gracias Genesis por estar con nosotros acá en Pío Deportes. Gracias. 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 Gracias.